Tú tienes valor, no lo olvides. Somos dueños de un valor que nadie nos puede quitar. Nos lo dio quien la vida puso en nuestro ser desde el vientre materno, desde allí. Ese valor, como una pequeña semilla, comenzó a crecer hasta que germinó el día de nuestro nacimiento y sigue desarrollándose. Desarrollemos ese valor, no para presentarlo a los demás con aires de superioridad. No, es lo que soy, es lo que ofrezco. Soy dueño de un valor distinto al tuyo, pero que no me hace superior. Porque ese valor no me viene de los bienes, títulos, propiedades o cualquier otro motivo que a veces intentamos argumentar a la hora de valorar a las personas. Tú vales porque eres persona humana. Por eso vales. Por eso quienes están a tu alrededor valen también, igual que tú. Por eso somos capaces en el camino de la vida de unirnos y unidos avanzar, unidos crecer. Por eso el mensaje en esta Navidad es reconocer también que el que está a mi lado, si es humano, es mi hermano. Es igual que yo. Es lo que nos recuerda la Navidad. El valor de la humanidad. Dios presente con nosotros, humano, hecho hombre, para que el hombre crea en el hombre. Para que el hombre crea que su vida no es casualidad. Nuestra vida no es una casualidad. No es un accidente. Es una oportunidad única que tú y yo tenemos. Por eso, reconociendo nuestro propio valor, es lo que ofrecemos en este tiempo y todos los días. Si algo bueno queremos compartir en estas fechas, que sea el valor que nos identifica, que nos hace únicos e irrepetibles. Es ese valor, ese valor que muchos han pisoteado, ese valor que muchos han ofendido cuando te han dicho que tú no sirves, que no eres capaz, que ni lo intentes, que mejor te decidas por otra cosa, por lo que sea. Así hablan muchos, ofendiendo el valor de las personas. No ofendas tú, ni yo. No ofendamos nunca el valor de nuestro semejante. Porque el valor que tienes no te lo dio el título. Y pobre de aquel que cree que lo que vale es el título que un día le dieron. Ojalá nos recordaran, no por nuestros títulos o cargos que hayamos tenido, sino por el valor personal que nos ha identificado a lo largo de toda nuestra historia. Pero repito, muchos tristemente creyeron o siguen creyendo que su valor es por el título que se les dio. Que no sabemos a veces si son merecidos los reconocimientos, títulos o tantas cosas que se dan. Pues hay algo en lo que debemos estar de acuerdo. Hay un valor personal que es el tuyo, que es el mío, que es el de todos. Porque si es humano, es tu hermano. Porque vale lo mismo que tú, lo mismo que yo, lo mismo que valemos todos. Así que si es humano, es tu hermano. Y como es mi hermano, pues camino a su lado. Nunca el que camina al lado será un obstáculo o un estorbo. Es un apoyo para seguir avanzando todos los días. Desde aquí, desde la cima, para ti.